Dentro de dos semanas se inaugura en Cartagena el Congreso Solidario de Crecimiento Personal, el Camino de la Vida. Los días 4 y 5 de octubre todos los cartageneros podrán involucrarse en un programa concebido para despertar su solidaridad para la construcción de un orfanato en la India y de un hospital en Nicaragua. La ONGD Bomberos en Acción y la Fundación Dharma se despliegan una vez más con el fin de mejorar la integridad de las personas y de proteger a los más desfavorecidos. Es importante que entre todos consigamos la mayor repercusión social de este evento y que se llenen las salas del Batel para apostar por quienes más lo necesitan. El Auditorio y el Palacio de Congresos del Batel y así la ciudad de Cartagena han sido elegidos escenarios para organizar las conferencias que contarán entre otros muchos con los distinguidos como don Jorge Bucay o don Ramón Irondo. Confío en que su experiencia y sus palabras sirvan para obtener los mejores resultados posibles y les agradezco, al igual que todos los que están aquí presentes, su esfuerzo desinteresado a la hora de preparar actos como este que en el Ayuntamiento, que este Ayuntamiento está encantado de colaborar. Queremos hacer una labor social, humanitaria, a raíz de un congreso al cual asistimos en Elda, Razones para Vivir. Nos gustó la idea, el formato y, bueno, pues un día hablando mi compañero Juan Cayola y yo, pues surgió la idea de una propuesta para nuestra ciudad. Conocimos a Luis, de Fundación Dharma, indagamos un poquito en esa fundación y vimos que era sólida, seria y que podíamos apostar por sus proyectos. Mi compañero Juan es perteneciente también a Bomberos en Acción, aquí de Cartagena, y Bomberos se hace también una labor humanitaria muy especial. Y lo que pretendemos con este congreso, independientemente de que las personas que puedan asistir a él puedan recibir una buena dosis de apoyo, de crecimiento personal, de motivación, el que sean solidarios y que podamos, a partir de ahí, ayudar a más de cuatro mil niños, tanto en la India como en Nicaragua. Y por eso, pues, hemos puesto en marcha este proyecto, el cual queremos todos los años repetir y que cada año sean unas ONG o fundaciones diferentes las que puedan recibir todo nuestro apoyo. Nuestra fundación es reconocida a nivel nacional para la cooperación, el desarrollo y la ayuda humanitaria en la India. En la comarca, en la provincia de Cartagena y en lo que es la región de Murcia se nos conoce, tenemos una delegación en Murcia. Los medios de comunicación nos apoyan, casi todos los medios de comunicación. Y nuestra fundación en la actualidad ha de comer a más de cuatro mil trescientos niños en India, entre niños, ancianos y viudas. Tenemos dos escuelas, una de primaria y otra de secundaria, un centro hospitalario con camas, con área de paritorio, quirófanos y zonas de ecografías, para que puedan dar a luz las mujeres. Tenemos también, damos microcréditos para la agricultura, cooperativa textil, panificadora. También tenemos programas de integración social para la mujer, abastecimiento de agua potable para más de ochenta mil personas. La Fundación Dharma trabaja en una aldea que se llama Brindaban, que tiene ciento ochenta mil habitantes y es una aldea. Imagínense las proporciones. Y en la actualidad se nos ha quedado parada la construcción de un colegio orfanato para trescientos niños y niñas, niños de cero a tres años, que comen una vez al día y duermen en chabolas de plástico. Ahora mismo hay trescientos niños en lista de espera para poder entrar en este orfanato, que la construcción, lo que son la cimentación, está terminada, pero nos quedamos, la crisis nos tocó, nos tocó de lleno y se ha quedado parada esa construcción.